Música Les voy a cantar la primera canción que escribió para mí Marco Antonio Solísima Llegaste tú, tanto del amor Desentendidada y en mi alma recoló Y vi en tu mirada esa claridad Y en tu voz oír palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que agarró en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué Porque eres tú el que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tantas ¿Por qué Contigo no hace de sufrir? ¿Qué será de mi en esta vida? Sin ti Y Dios me diga siempre en nuestro amor Que existe siempre en nuestro alrededor ¿Por qué tú me enseñaste su amor? 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 ¿Por qué tú me enseñaste su amor?